Chavales de la ley de la calle que está jugando Portugal y España y como no nos hemos alcanzado los chivilines, nos hemos venido a Jesús María para un refugio español que está viendo el partido solo en la ley de la calle, chaval. Estamos en un refugio español en Lime, Jesús María, gol español y la comunidad española que ha venido celebra, celebra, les ha regresado la respiración, les regresó el alma al cuerpo. Parece, parece que sí, parece que sí. Este equipo es campeón sub-17. ¿Cuántos vinos se toma hoy si España gana el partido ante Portugal, señor? Media botella. Un 3-1 ganamos. Yo soy madridista pero hoy le veo mal. ¿El Real Madrid? Sí. ¿Se hace ahí corazón partido de Ronaldo e imagen de...? No está partido, hoy no soy de Ronaldo. Se han juntado familias españolas, españolas y peruanas a ver el partido de Cristiano Ronaldo versus España. No les ha caído muy bien que Ronaldo meta el gol y los vacune tan temprano. Pero joder, que tío, que quiere un vino. Está viendo el partido, le faltaba algo de tomar. Pueden ser, señores, es que la Cristiana... ¡Garití! 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 ¿Qué manera de malograr la fiesta, Cristiano Ronaldo? ¿Qué se va a hacer? No, 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 no. Además que la selección española está compuesta más que todo por gente del Barca. Casi todo Barcelona. Ahora, ¿qué tiene Ronaldo? ¿Tiene suerte? ¿Tiene estrella? Esto ha sido suerte, definitivamente. Y una mala tajada de Caecas. ¡Vive España! ¡Vive España! Salud por el Barça y salud por el Madrid. Salud por España. Pero salud por Cristiano Ronaldo, Huifla. Por Cristiano Ronaldo, no. ¿Usted de qué parte de la avenida España? Nosotros somos de acá. ¿Ah, qué tal? Somos locales. Sí, peruanos. ¿Locales? Somos muy... ¿Madrid, Barcelona? No, no, bueno. Ninguno de los dos somos peruanos. ¿De Huacho? Peruanos de Huacho. ¿Usted se está soplando el drama de los españoles acá al costado? Estoy sufriendo por el... ¿Le sale un poco el dejo? O sea, ¿no saben? Bueno, y hoy la ley de la calle se pone un negocio español. Acá hay un privado dentro del restaurante. Vamos a ver si nos permiten. No hay una familia. ¿De qué parte de España es usted? Yo soy de Asturias. Voy a decirles un nombre y apellido que espero no les malogre en la tarde. Cristiano Ronaldo. Bueno, ya nos fastidió dos veces hoy. No sé, yo creo que ha sido un poco de suerte, ¿no? Por lo visto, pues ha sido suerte. ¡Oé, oé, oé, oé! ¡Oé, oé, oé, oé! ¡Oé, oé, 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 oé! ¡Vamos a ganar! ¿Usted atendiendo en el restaurante español? Sí, así es, señor. ¿Y usted de qué parte de España es? No, no soy peruano, ¿no? Pero se le ve así como que Andaluz. Hace más de 20 años con españoles. ¿Cómo se llama usted? Zenón. ¿Y los españoles cómo le dicen entonces, ¿no? Chabalito. ¿Chabalito? ¿Chabal? ¿En Anahua, Perú? Al diánamo, 2, 1. ¿Cuántos pisco se va a sacar? Una botellita nada más. Una botellita nada más. Ese no, ¿a usted le gusta? Me guarda una botella de vino para mí. Ya, ya. Qué pesadilla, Cristiano Ronaldo. Qué pesadilla. Está despedido ya. ¿A qué se va a tener que dedicar Cristiano Ronaldo si ya no jugar más en el Madrid? A tejer. ¿Cómo está mi hermano? Ha salido usted al puchungo porque está nervioso. Ha salido a respirar un poco porque este segundo gol que nos han metido ahí Cristiano Ronaldo, que se le ha escapado de las manos a De Gea. ¿Qué pasa Ronaldo? Ha sido una pesadilla. Está ha sido una pesadilla para los españoles. Ronaldo es una pesadilla para cualquier equipo. Es un grandísimo jugador. Pero tranquilo, pues ya lo ve usted que los nervios se han metido como 15 puchungos. Me he metido, me he comido muy bien aquí en la posada, que es un gran restaurante y tengo el estómago sentado. Pero la verdad es que me cago en la madre que le pararía. Ronaldo otro gol más y te matamos. Ole, 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 ole. Ole, ole, ole. Parece que vamos ganando, me cago en la leche. Chino, muchos saludos. Eres un grande, te veo, te sigo. Chino, joder también todo el día. Joder, chino. Joder, chino. El español de Cristian, Cristian es España. Viva España. Viva Perú. Viva Perú. Mañana celebra por Perú. Mañana me pongo mi camiseta de Perú de Pablo Guerrero. ¡Bien, bien! Que no vea lo que nos ha hecho sufrir Perú en las clasificatorias, nos ha hecho sufrir muchísimo. Luego lo de Guerrero, que ha sido una sin razón. He celebrado en la calle Las Pisas todos los partidos de Perú. Arriba Perú. Arriba Perú. Y arriba España. Confío en Perú. A preguntar porque en esta mesa no están muy contentos. Están un poco basados con Cristiano Ronaldo. Una pregunta. ¿Yo por qué hablo como español si yo soy de acá en la victoria? Que vive España. ¡Vive España! ¡Vive España! ¡Vilo Toro! ¡Vilo Toro! ¿Cómo está? Bien. ¿De qué parte de Chincha, digo, de España es usted? No somos españoles. ¿Equivoqué de México? Totalmente. ¡Joder! Después de tres whisky va a hablar como español. ¿Usted de Barcelona, de Madrid? No, no, no. Yo soy de Cotahuasi, pero estuve, 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 estuve Carabanchel. Una pregunta. Si todos son peruanos, ¿qué hacen en un restaurante español viendo el partido? Por joder, hombre, por joder. ¿Usted de qué parte de España es? No, que España. Mi hermano, soy el más peruano. Mi hermano, de Guamachuco y de Chimbote. ¿Tampoco es español? Sí, soy español. ¿De qué parte de España es? De Madrid. De Madrid, vaya, uno entre veinte. Hoy gana España y mañana gana. Perú, Perú, Perú. La mete Silva, mete David, va a pasar. ¡Oh, está gol! Le digo a Costa. ¡Gol! Ahora sí le regresó el alma al cuerpo a mis amigos españoles. Dos España, dos Portugal y olé, señores. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Fuera Cristiano Ronaldo! ¡Fuera! Bueno, se pone realmente acá en este sitio español, la cosa se pone vibrante, se pone vibrante.